Vamos a darle con el Jarvan Comunista, claro que sí mis panas, no les voy a mentir, pensé que iba a Myth, pero resulta que voy pa' top, y vamos contra un pelagardo, entonces vamos a armarnos la build que tenía planeada para Myth chicos, esta es una clasificatoria, estamos en maestro actualmente, y evidentemente esto es una repetición, por si a mis amiguitos que están viendo el stream ahorita dicen, Morro, ¿por qué estás hablando como si estuvieras presentando un video bueno? Muchas gracias por darle click a este video, yo soy Morrito Senpai, no olvides que puedes dejar tu poderoso like y suscripción para no perderte de futuros videos, y recuerda que hacemos stream todos los días en La Moradita, enlace en la descripción, ¿listos o no? Vamos a darle Ok, policía Hay que tener cuidado con eso, mira, le picamos el ojo al peje lagarto, claro que sí, no me hace daño usted, claro que sí, aquí el tema contra el peje es estarle picoteando la cola de vez en cuando, aunque ya vieron que gasto bastante maná, Ah, entonces por eso me voy a armar la mana mune, claro que sí, vamos a intentar fresearle aquí un poquito para que pueda venir mi jungla, en caso de que quiera venir evidentemente, ese bro queda desposicionado, por supuesto Ok, ok, ok Ok, casi eh Nice, buenísima, genial, no pensé que fuera a flashear mi jungla, pero lo aprovechamos, claro que sí, eh, claro que sí, bebés Mi levantamiento ni siquiera le iba a dar al peje, pero pues igual le sacamos el flash y estuvo bien, qué buen gang Qué buen gang del señor panteón, vámonos de aquí ¿Acaso no pensabas hacer más directo, pinche morro? Claro que sí, Pink, pero ya lo expliqué varias veces Es que ahorita andamos ocupados así, modo influencer, mis panas Ah, what, se dejó de escuchar un poquito, ¿escuchan bien? Espero que sí, como que se dejó de escuchar un poquito, eh, a lo mejor falló un poco la conexión aquí de cables Eh, ahorita he tenido la fortuna de que por fin, después de muchísimo tiempo, otra vez estoy agarrando ahí trabajito con... Con campañas y con marcas, chicos, entonces es algo que yo estaba buscando y es algo que me consume tiempo hacer Y también los videos de Zelda, ya lo he repetido muchas veces, pero pues igual lo vuelvo a decir, ¿verdad? Porque yo sé que pues la gente no está así como que, ay, si todo el día viendo mi contenido y todo el día viendo Instagram Por si no están enterados, bueno, ese es el asunto, mis panas A huevo que sí Ya no oigo más tu voz ¿En serio? No me fijé Chingue su madre, ¿dónde se fue el Renekton? No vi, güey No me fijé a dónde se fue el Renekton, chicos, eh ¿Saben que Jarvan puede recibir ganks muy buenos, chicos? Que no puedo pegarme ahí a intentar dar básicos a los minions, ¿ok? Jarvan es bueno para recibir ganks por su ultimate, cracks Ok, el problema es de estarlo pokeando Estoy perdiendo minions, ¿verdad de Dios? Ahora, no sé dónde está este tipo, ¿a dónde se fue? Vale Le volvemos a picar el ojo a este cabrón Uy, 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 uy Ya se murió Nice, buenísima Perfecto, ¿ven? ¿ven lo que les digo? O sea, tiras tu ultimate Y luego, sobre todo, con un panteón Que tiene su stun automático Y vámonos Luego lo levantas también Y vámonos ¿Saben qué? Voy a rotar al dragón, yo creo No sé si vaya a alcanzar, chicos Le estamos picoteando los ojos al pinche pejecito lagarto Voy a rotar al Drake, creo Pero creo que no se rota, no sé A ver si no la riego con esta rotación, boludos Voy para arriba Voy a aplicar la de junglero 2.0 Yo soy el junglero No tienen visión aquí, ¿eh? No tienen visión aquí los panas No, me adelanté mucho No debí de haber rotado tan pronto, cracks ¡Wey! ¡Wey! Ven, eso es lo que me ha estado pasando bien seguido Mi personaje se queda parado después de hacer algo Me pasa bien seguido Cuando empecé a jugar Walriff no me pasaba eso Cuando empecé a jugar Walriff no me pasaba eso Y ahora tiré mi ultimate Y mi personaje se quedó parado ¡Se fijaron! Muchas gracias ¿Qué onda, May? ¿Cómo estás? Bienvenitres Saco placas Pero nosotros sacamos kills Sí, yo flasheé porque dije Bueno, la torre no va a tirar otro torretazo, ¿eh? Está pegando a mi picada, panas No, me... Creo que si le hubiera dado todo el combo Lo hubiera matado, ¿eh? Pero no pensé que me fuera a alcanzar La verdad, cuando yo vi que me tiró su ultimate Dije, bueno, ya nomás me echo para atrás Y ya, le gastamos su ultimate Y ya, ahorita lo mato que se me acabe Pero creo que si le hubiera tirado todo, 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 todo Junto lo hubiera matado Me faltó fe, me faltó fe, mis panas, ¿eh? Me faltó fe, la verdad Las cosas como son ching Que su madre la snipearon a la tipa La snipearon Y otra cosa Necesito Voy a necesitar cortacuras Aunque, a ver Mi jungla tiene cortacuras Yo creo que yo me voy a armar las segundas cortacuras, chicos Minion MVP Ah, güey, al fin se murió el tipo, ¿no? Está bien, no hay lío Me dan ganas de ir por la luxana, chicos Vale, gasto flash Está bien Es que Renekton sabe que un trade largo me lo gana, ¿eh? Él sabe que el trade largo me lo gana, chicos O sea, yo puedo sacarle electrocutar Y le puedo sacar un buen combo, pero Me gana el trade largo, mis panas Vale, sí se fue a base Está bien Bueno, voy a pushar esto Y luego voy a ir a gankear mid, supongo Ahorita le sacamos flash a la luxana ¿O qué? ¿Se arma? Venga, a ver Venga, a ver Venga, su madre, güey Las pinches plantas, motherfuckers, bro Nice Buenísima ¡Qué buena! ¡Qué buena, por Dios! ¡Vamos, coño! Creo que vamos a perder top, ¿eh? Creo que vamos a perder top, mis panas XD Voy a armar cortacuras Porque si no, luego nadie se las arma, ¿eh? La verdad Ese ganchito god, ¿eh? La verdad Bueno, tiramos una torre No hay lío, no hay lío ¿Cuánto falta para el siguiente dragón? Oigan, esa barrita De acontecimientos arriba No sé Cómo describirla No sé cómo se llame De lo que pasó durante la partida Está bueno, ¿eh? Está chévere eso Para que tengas ahí un recuento De los hechos Sí, sí, sí A huevo Miren ese reenectón Como La verdad es que mi jungla La jugó muy bien Ya se quedó como Ciscado El tipo Ya se quedó asustado De que iba a rotar mi jungla Mi jungla va a estar por aquí Entonces No puede ser muy agresivo Porque mi jungla La jugó muy, muy bien Vale Nos vamos ¿Saben por qué? Porque venía reenectón Nomás lo encierro Y me largo a la chingada No, hombre A veces soy una cosa Pero si bárbara ¡Eres un grandísimo estúpido! Y de todas maneras El Warwick También me gana El uno contra uno Esos dos me ganan El uno contra uno Si yo les peleo Como Largo y tendido Yo soy de entrar Y salir lo más rápido Que puede Está bien Está bien Está bien El Tryhard El Tryhard El Tryhard ¡Ay, sí! Necesito matar algo Porque si no me siento Que soy un imbécil Venga Tienen mucho AD Entonces yo creo Que me voy a armar Las botas De armadura Claro que sí Muy bien Gastó su flash El tipo Gastó su flash Un poquito Tryhard El perrito Lástima que Me van a tirar La segunda torre No pasa nada Como que trae Un poquito de coraje El wey, ¿no? La promo con la vida roja Es solo para los Méxicos lindos y queridos Tengo entendido que no, ¿eh? Según yo no, papi Venga Ese wey no tiene flash No trae ultimate Y no trae ignite ¿Vale? Wey, ¿y estos pinches escudos Motherfuckers, bitch? Wey, ¿y ese pinche escudo De Luxana De 40 kilómetros ¿Lo vieron? Bueno, pues toca armarse Rompe escudo, bebés Claro que sí Toca armarse Rompe escudos, panas El Jhin mañana ayuda, ¿eh? El ADC es Disney What the fuck Jhin No mames ¿Qué estás haciendo Jhin? ¿Qué ver? ¿Qué estoy viendo, güey? Güey, ¿qué hizo, man? Oh, mamis, bro What the fuck Con el... Uy, 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 uy Vamos para abajo, ¿eh? Vamos para abajo Voy hasta abajo yo Lo voy a poner enfrente Porque quiere gastar su eso ¿Eh? ¿Vieron? Quería gastar eso el puerco Uy, y la Morgana ¿Qué está haciendo, cabrón? Morgana ¿Qué hace? Morgana ¿Qué hizo ese rato, bro? No defendió la torre ¿Qué hizo? No llores, no llores No llores, no llores No llores Busquenme enemigos más poderosos Bueno, tiro la torre Está bien Está bien, está bien Se le perdona Este güey creo que Sí, sí va por su rojo Yo creo que me voy a armar El reloj de arena, chicos, ¿eh? ¿Quitas eso o qué? ¿Quitas eso o qué? ¿Quitas eso o qué? No lo quites, pues No tengo el Pantheon, ¿eh? ¡MIGUEL! Nice, buenísima. Nice, buenísima. Si me voy a comprar el reloj de arena, se avanza más la partida, chicos, eh. Todos vieron eso, bebé. Todos vieron ese flash. Todos vieron ese flash panteón, eh. Todos, todos lo vieron. Creo que terminamos aquí, eh. Uy, el escudo este es nuevo, eh. Pero igual lo reventamos. ¡Muy bien, amigos! ¡Miren! Personalmente, esto se los digo bien en serio. Yo no recomiendo Jarvan Top así como yo lo armé. ¿Vale? El jungla la hago muy bien. ¿Esta build es para mid o para jungla? Para Top, no. Para Top, no. Yo lo puedo hacer porque soy un dios humilde y soy muy bueno en este juego. Entonces, esto solamente déjeselo a expertos, mis panas. Evidentemente, sacamos una foto de tiña. Claro que sí. Ok, ok, ok. Vientos. ¡Ay, perro! ¿El MVP? ¿Cómo? ¿Morro? ¡Ojo! El MVP, claro que sí. No le alcancé a armar coleccionista, desgraciadamente. Me hubiera gustado poder, pero necesitaba el corta curas y eso atrasó un poquito la vida. Morrito Senpai. Rey de humildad, él siempre fue Morrito Senpai.